¡Yuuu! ¡Y respuestas del puto! Junko Macurada ¡Madres wey, es una mujer! ¡Carajo! ¡Pocahontas! ¡Hadigo rojo! ¡Hadigo rojo! ¡Hadigo rojo! ¡Hadigo rojo! Potan, sé profesional, ¿ok? Junko Macurada comentó Hola Potan, ¿podrías hacer un video Hablando sobre los duelistas del anime Barra manga que cambiaron por completo su baraja? Esa ortografía, mi bro Pero bueno, honestamente Es buena idea, la verdad En Duel Monsters realmente hay pocos ejemplos La verdad, claro que hay cartas que han cambiado De muchos personajes, comparados a sus decks Iniciales, pero cabe mencionar Que el deck de Yugi, no Atem Yugi, cambió totalmente Ya que el deck originalmente que le conocemos a él Y Yami es un deck compartido Y hasta el final es cuando lo vemos utilizar su propio deck Con los Gadget y los Silent Es algo bastante interesante la variación de uno a otro En GX puede parecer que Yudai Realmente cambió su deck, pero realmente solo agregó Otros arquetipos, y técnicamente Lo mismo se puede decir de Edo barra Aster Phoenix Es diferente a su deck Del inicio, pero ese era uno improvisado Que se hizo con sobres que encontró Y dentro del lore no había mostrado Mucho de su propio main deck Sin embargo, es muy notable que sus Destiny Hero A comparación de los Elemental Hero que originalmente utilizaba Ocuparon un lugar mucho más prominente De su deck, pero aún se puede teorizar que tiene Los Elemental Hero por el uso de D-Time Y en su duelo contra la hermana de Sayo Que tuvo como compañero a Yudai Tenía Elemental Recharge todavía en su deck Lo cual es inútil si no tienes Elemental Heroes Zane barra El Kaiser Se puede decir que cambió su deck Cyber Dragon Por un deck Cyber Dark Pero realmente sigue utilizando los Cyber Dragones En su extra deck Igualmente Shaw barra Cyrus Técnicamente solo le agregó Royce al deck Cyber Dark De su hermano, así que tampoco lo cambió realmente Pero... Misawa sí que cambió su deck Ya que él tenía uno de cada atributo Y claro, también podemos mencionar a Among Aram Que cambió de su deck Claudian a un deck Exodios Técnicamente, Yuvel también tenía dos decks El de Bestias de Cristal Avanzadas Y uno de las Bestias Sagradas Y luego tenía su deck de Yuvel Aticus llegó a utilizar dos decks también El de Bronze Warrior con Panther Warrior Y otro del Red Ice Por supuesto, Manjou me pasó de utilizar un deck Shtonian A utilizar un de WXYZ Y luego Armed Dragons Y luego una ensalada bastante variada Con Oyamas incluidos en todas ellas Para darle sabor Pero, como es costumbre en los mangas de Yu-Gi-Oh Realmente todos utilizan un deck radicalmente diferente A su versión original Yudai al inicio utiliza un deck Elemental Hero Que luego pasó a ser un deck Masked Hero Manjou me utilizaba dragones Particularmente de Luz y Oscuridad Asuka utilizaba un deck de Hielo Misawa utilizaba un deck Yokai Y hasta los 4 estudiantes de las otras academias Utilizaban otros decks Johan utilizaba un deck Insecto O'Brien utilizaba un deck Electro Jim utilizaba un deck Aligator Y Amon un Forbidden Mantra Sho se quedó casi igual utilizando Roids Pero ahora los Roids eran fusiones de contacto también En 5Ds realmente se mantienen casi con los mismos decks de inicio a fin Incluso en los flashbacks a excepción de una sola persona Kiryu Que antes utilizaba un deck Boss Raider con Archfins Y luego utilizó un deck Infernity Luego, como es costumbre en el manga Todos cambiaron de deck Más o menos Hay ciertos paralelismos en la inmensa mayoría de ellos Yusei cambió de deck Sí, pero sigue teniendo Junk Como en Junk Synchron Jack sigue utilizando un deck en su mayoría compuesto de demonios Aunque ahora tiene una serie de cartas llamada King Y Crow sigue utilizando Blackwings Y Lua y Luka se mantienen casi iguales en cuestiones de decks Pero Luka ahora tiene un arquetipo llamado Forest Mientras tanto, pues Lua todavía tiene su arquetipo Morphotronic Que en realidad se llama Deformer En cambio, Bomas sí que cambió todo su deck Ahora es de máquina Spyro Y Kiryu maneja un deck Infernity con Voids Y Rex Goodwin es un deck totalmente diferente Pero aún contiene sus referencias mitológicas Por lo que hay cambios Mayores o menores en algunos casos Pero todos los decks aún tienen un cierto paralelismo Mientras tanto, en cuestiones de sexal Casi todo el mundo utilizaba su misma ensalada Menos Vector Que dejó de utilizar un deck Shining Para pasar a un umbral horror Y Astral Que cambió su deck una vez Para utilizar el deck de Yuma Tristemente, el manga no lo pude leer completo Pero la inmensa mayoría se mantiene con sus decks parecidos al anime Arc 5, de nuevo Casi todos mantienen su deck Excepto Sawatari Que cambia constantemente de deck En cuestión del anime Mucho más de lo que yo cambio de camiseta Y Yuya técnicamente utilizó el Phantom Knight Y Yuri una vez utilizó un Decancing Gear Pero eso fue solo para flexiarle muy fuerte a Asuka Que irónicamente, también con Kaito Utilizan variantes de sus decks originales Solo que Kaito utiliza más Cypher que Photon Y Asuka se centra más en Cyber Angels Que en sus fusiones Cyber Blader Incluso Crow Más que utilizar Blackwing Utiliza Assault Blackwing Aunque en el main deck sigan siendo todos Blackwing Y Yaka además de utilizar un Red Dragon Archfiend Y un Risonator Utiliza más que nada un deck Red En el manga son prácticamente iguales Con ciertos agregados a modo de péndulos En Brains casi todos utilizan su mismo deck De inicio a fin Excepto Yusaku cuando obtuvo el deck Cybers Y Gonizuka cuando empezó con el deck Gouki Para luego utilizar Dino Wrestler Y luego regresar al Gouki Porque era un deck mucho mejor Aunque bueno, también Blue Angel Que luego pasó a Blue Maiden Y luego Blue Girl Pasó a utilizar un deck Trickstar A utilizar un deck Marinses No hay manga de Brains Así que quedamos en eso Si te gustó este video Puedes continuar en la discusión En mi Discord Encontrarás gente con interés similares A los tuyos Además de un bot que te avisará Cuando suba un video a YouTube O TikTok Junto con otro que te dirá Cuando esté en directo en YouTube TikTok, Kik O como todos los días En Twitch El Imperio Botano se expande Y me encantaría poder verte ahí Me hace muy feliz ver Como crece esta comunidad Y recuerden Gente, por favor Es un chiste No espanten a la ruca Es solo otra botana No espanten a la ruca